Amados brillantes faros de luz en la Tierra, nos inclinamos ante vosotros con enorme respeto y amor. Nosotros, vuestros guías, amigos y seres amados de los planos internos, estamos aquí para apoyaros mientras pasáis por el inmenso proceso de vuestra ascensión. Es posible que sientas como si no pudieras entender, o no pudieras entender completamente, por qué se están manifestando en tu realidad ciertas experiencias, creaciones y expresiones, por qué eliges ciertas opciones en lugar de otras. Quiero compartir contigo que el manual de instrucciones, las circunstancias planeadas por tu alma, las limitaciones y fronteras puestas por ti y para ti en el pasado, ahora están siendo descartadas. Con una realidad sin limitaciones, estás siendo recompensado por toda tu devoción a tu conexión espiritual y a tu despertar. Ya no hay una meta para trabajar en ella durante un cierto tiempo, el reloj ya no está marcando el tiempo para empujarte hacia adelante en tu senda espiritual, y ya no hay metas que deban ser alcanzadas dentro de o con ciertas limitaciones. En verdad, ya no hay ninguna meta para alcanzar. Las fronteras, limitaciones, metas e inspiración que te condujeron por la pasada fase de ascensión, se están derrumbando. En verdad se te están dando responsabilidad y libertad. Podría parecer que se te ha quitado tu propósito. Es mucho más fácil energizarte y apasionarte para lograr ciertos niveles de crecimiento, cuando sientes que queda poco tiempo, o cuando hay una meta que ya está a la vista. Cuando existes en esta realidad y fase de energía nuevas, no hay una meta para que te esfuerces por llegar a ella en cierto tiempo. Tu propósito sigue siendo el mismo, experimentar la unicidad con el Creador y con todos los aspectos del Creador, dominarte y conocerte más completamente, y consecuentemente al Creador, y abrir tu corazón para ser un canal de amor y de todo lo que es el Creador. Tu propósito puede no haber sido nunca tan vívido, pero ahora tienes las herramientas, el tiempo, la libertad, para cumplir estas metas cuando quieras, donde quieras, con quien quieras y en el tiempo que quieras. Para ti la ascensión podría durar cuatro días, cinco meses, dieciséis años, o en verdad tanto como elijas. No hay un conjunto de reglas respecto a cuán larga debería ser la ascensión, ni a si deberías lograrla en grupo o individualmente, ni a si eliges pedir ayuda o no. Ya no hay correcto ni equivocado. En verdad todo aquello a lo que te has aferrado como verdad de tu realidad y de tus realizaciones respecto a tu yo espiritual y a tus prácticas espirituales, se está derrumbando. Como si estuvieras suspendido en el espacio o en la energía. Eres apoyado, amado, y tienes la habilidad de elegir y crear todo lo que necesites para ir más allá de las limitaciones y las fronteras. Se puede sentir como si se estuviera derrumbando la seguridad creada previamente. Con la mayor libertad llegan las experiencias de ser, obtener, hacer, existir como nada o sin restricciones. En el pasado, incluso el tiempo te daba seguridad, y sin embargo te das cuenta de que el tiempo ya no tiene el mismo significado. Se te está dando y estás creando tu libertad, que es uno de los más grandes regalos de esta nueva fase. Puedes querer contemplar la variedad de situaciones, pensamientos, percepciones y comprensiones a los que te aferrasen tu realidad, para crear una más profunda sensación de seguridad. Permítete ver esto sólo como tu creación, y que te sirve para despertar el poder, la fortaleza y el inmenso amor en el interior de tu ser. ¿Realmente necesitas seguridad en tu realidad? ¿Necesitas crear fronteras y limitaciones? ¿Necesitas reconocer tu yo ilimitado y tu ser expansivo? Te pido que dediques un tiempo a practicar esta contemplación y autodescubrimiento en tu realidad, aunque sólo sea una vez, para ayudarte a liberar de tu ser, de tu energía y de tu perspectiva energética, los hábitos y los patrones del pasado. Con la cualidad de mayor libertad que has aceptado en tu realidad, también puedes poner en primer plano aspectos de tu realidad, de tu personalidad y de tus creaciones que ya no te sirven o no te ofrecen libertad. Cuando estos aspectos tuyos salen a la superficie para ser liberados, te puede parecer que estás siendo encarcelado y que tienes menos libertad que antes. Comienzas a verte de muchas nuevas maneras, y es posible que su presencia no siempre sea agradable. Algunas personas pueden sentir que tienen más problemas para encarar y sanar que antes de 2012. La energía de la libertad y la responsabilidad está despertando nuevos aspectos de tu ser que quieren ser sanados y liberados. Para un trabajador de luz y alma despierta del creador, la libertad es una poderosa lección para superar y digerir. Todos vosotros esperáis y deseáis la libertad, pero también le teméis debido a su habilidad de permitiros tener acceso a vuestro poder y a vuestras habilidades sagradas. Ya no hay nada en tu camino que te bloquee ni te estorbe, solamente lo que elijas crear. Ya no hay nada empujándote ni impulsándote hacia adelante, sino que estás en el centro de la libertad con la oportunidad de elegir cualquier cosa que quieras. Puede ser una experiencia de alegría, pero también de estar temeroso. También está la pregunta que muchos trabajadores de luz encaran, cómo experimenta e interpreta a uno la libertad, y qué elige uno crear. Durante muchas vidas en la Tierra has estado limitado, restringido, condenado, y quizá incluso han abusado de ti por tratar de ser tu verdad. Ahora es el momento de dejar ir verdaderamente estas energías pasadas, entendiendo que tienes libertad de elegir crear lo que quieras. Si es así, con muchas oportunidades y posibilidades disponibles. ¿Cómo elige uno lo que quiere crear? En esta energía de la libertad son sumamente importantes la guía, el conocimiento y la verdad del alma. Tus guías también actúan para ti como un espejo de tu alma y de su guía. No tengas miedo de pedir y seguir tu inspiración interior. Es esta inspiración la que te conducirá a la experiencia de mayor libertad. Al comienzo puedes encontrar que tu personalidad no está satisfecha con la guía compartida por el interior de tu ser, pero la perspectiva y los deseos de tu personalidad también deben cambiar para traer mayor felicidad, alegría, amor y paz al interior de tu ser. También puedes notar que, debido a la mayor energía y sensación de libertad, eres más consciente de las consecuencias de tus acciones, pensamientos y creaciones. Tu consciencia de las consecuencias de tu situación es tu propia creación para ayudarte a elegir y entender lo que es apropiado para ti. Tú entiendes verdaderamente cuando has creado una situación que no te sirve, pero frecuentemente la ves como un fracaso cuando realmente te ayuda a entenderte más completamente, y comienzas a reconocer tu propia vibración. Y cuando creas algo que no viene de tu verdadera vibración sino de un aspecto limitado de ti mismo a liberarlo. Es en este momento y en esta fase de la ascensión que verdaderamente se te está permitiendo experimentar. Has elegido esta fase de la ascensión porque has dominado las habilidades de conectarte con el creador, con tu verdad, y tienes una bella comprensión y deseo de crear amor. En verdad puedes confiar en ti mismo para manejar la libertad, la responsabilidad y las elecciones con y a partir del más puro sentido de amor el cual te asegurará que no haces daño ni causas dolor en ti mismo ni en otros. La realidad y la etapa de la ascensión que se están desplegando ahora para que la experimentes es muy bella. Disfruta la sensación de ya no ser empujado para lograr metas, de ya no tener límites ni fronteras. Disfruta el proceso del afloramiento de tus propias fronteras y limitaciones creadas por ti, y más que todo disfruta convirtiéndote en uno y llegando a conocerte más completamente. Puede ser el momento para que te des cuenta de la realidad que actualmente estáis experimentando en la Tierra como el juego de la calidad y el poder de tu habilidad para elegir, y tu habilidad para manifestar. Estoy consciente de que en mi mensaje y comunicación con vosotros hay muchos mensajes e interpretaciones, pero quiero que te des cuenta de que dentro de ti tienes el más bello don del conocimiento. Tu habilidad es simplemente saber instantáneamente dentro de tu ser cuáles son la elección, la verdad y la manifestación más perfectas. Para servirte a ti y a todos los aspectos del Creador es muy bella y enormemente poderosa, así que permítete usarla bien en tu realidad. Quiero compartir con vosotros una invocación para que os sea útil. Amado Creador, alma y grupo álmico míos, invoco vuestra presencia y amor para apoyarme y amarme incondicionalmente. Os pido que me ayudéis a escuchar con mayor cuidado y claridad la intuición y el conocimiento interiores de mi ser. Yo reconozco mi conocimiento como guía del Creador que me trae libertad, verdad y mayores experiencias de amor. Acepto mi conocimiento interno y soy capaz de interpretarlo más fácilmente para mi realidad con cada nuevo día en la Tierra. Pido aceptar más profundamente en mi ser las energías de libertad del Creador. Me doy cuenta y reconozco que yo soy la energía de libertad. Voluntariamente disuelvo todas las fronteras y limitaciones creadas por mí, y dejo ir todas las energías, situaciones o personas que representen seguridad o una falsa seguridad. Me doy cuenta de que tengo una poderosa herramienta y habilidad de elección y manifestación. Pido que mi habilidad siempre esté alineada con la verdad y el amor del Creador y de mi alma. Apoyadme mientras me ajusto a la energía y a la realidad de mayor libertad, permitiéndome convertirme en un expansivo e ilimitado faro de luz. Ayudadme a entender y experimentar esta fase de libertad con enorme facilidad y perfección. Gracias. Este es el consejo de los 24 sabios ancianos. Amados brillantes faros de luz en la Tierra, nos inclinamos ante vosotros con enorme respeto y amor. Nosotros, vuestros guías, amigos y seres amados de los planos internos, estamos aquí para apoyaros mientras pasáis por el inmenso proceso de vuestra ascensión. Es posible que sientas como si no pudieras entender, o no pudieras entender completamente, por qué se están manifestando en tu realidad ciertas experiencias, creaciones y expresiones, por qué eliges ciertas opciones en lugar de otras. Quiero compartir contigo que el manual de instrucciones, las circunstancias planeadas por la pasada fase de ascensión, se están derrumbando. En verdad se te están dando responsabilidad y libertad. Podría parecer que se te ha quitado tu propósito. Es mucho más fácil energizarte y apasionarte para lograr ciertos niveles de crecimiento, cuando sientes que queda poco tiempo, o cuando hay una meta que ya está a la vista. Cuando existes en esta realidad y fase de energía nuevas, no hay una meta para que te esfuerces por llegar a ella en cierto tiempo. Tu propósito sigue siendo el mismo, experimentar la unicidad con el Creador y con todos los aspectos del Creador, dominarte y conocerte más completamente, y consecuentemente al Creador, y abrir tu corazón para ser un canal de amor y de todo lo que es el Creador. Tu propósito puede no haber sido nunca tan vívido, pero ahora tienes las herramientas, el tiempo, la libertad, para cumplir estas metas cuando quieras, donde quieras, con quien quieras y en el tiempo que quieras. Para ti la ascensión podría durar 4 días, 5 meses, 16 años, o en verdad tanto como elijas. No hay un conjunto de reglas respecto a cuán larga debería ser la ascensión, ni a si deberías lograrla en grupo o individualmente, ni a si eliges pedir ayuda o no. Ya no hay correcto ni equivocado. En verdad todo aquello a lo que te has aferrado como verdad de tu realidad y de tus realizaciones respecto a tu yo espiritual y a tus prácticas espirituales se está derrumbando. Como si estuvieras suspendido en el espacio o en la energía. Eres apoyado, amado, y tienes la habilidad de elegir y crear todo lo que necesites para ir más allá de las limitaciones y las fronteras. Se puede sentir como si se estuviera derrumbando la seguridad creada previamente. Con la mayor libertad llegan las experiencias de ser, obtener, hacer, existir como a tu alma, las limitaciones y fronteras puestas por ti y para ti en el pasado, ahora están siendo descartadas. Con una realidad sin limitaciones, estás siendo recompensado por toda tu devoción a tu conexión espiritual y a tu despertar. Ya no hay una meta para trabajar en ella durante un cierto tiempo, el reloj ya no está marcando el tiempo para empujarte hacia adelante en tu senda espiritual, y ya no hay metas que deban ser alcanzadas dentro de o con ciertas limitaciones. En verdad, ya no hay ninguna meta para alcanzar. Las fronteras, limitaciones, metas e inspiración que te condujeron